Pescador de sirenas Pescador de sirenas Al clarear la mañana Dejaré tu cabaña Nos diremos adiós Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Y yo muy triste Me iré con ellas Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Mientras tú sueñas Con las estrellas Pescador de sirenas Tira al mar su atarraya Llévame hasta la playa A vivir el amor Pescador de sirenas Al clarear la mañana Dejaré tu cabaña Nos diremos adiós Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Y yo muy triste Me iré con ellas Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Mientras tú sueñas Con las estrellas Pescador de sirenas Tira al mar su atarraya Lévame hasta la playa A vivir el amor Pescador de sirenas Al clarear la mañana Dejaré tu cabaña Nos diremos adiós Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Y yo muy triste Me iré con ellas Pescador que a la mar Se va, se va A navegar Las olas vienen Las olas van Mientras tú sueñas Con las estrellas Lévame hasta la mar Gracias.